hola hola qué tal amigos bienvenidos a otra emisión más de verificando y checando artículos y componentes de calidad el día de hoy les voy a presentar un usb dongle bluetooth de la marca mci esta marca es la misma que hace las tarjetas madres este adaptador bluetooth si es multilinguaje incluye un led para iluminar cuando está conectado vamos a ver un poco más de sus especificaciones este dongle bluetooth es de largo alcance es uno de los más vendidos en la marca mci es de grado b tiene un aspecto nuevo y elegante starkey está diseñado con una salida mucho más potente que otros y que ofrece una mejor potencia de señal con una amplia gama de perfiles que puede emitir teléfonos móviles ratones teclados auriculares parlantes y demás accesorios de computadora que tengan que ver con la tecnología bluetooth estar que es una buena selección para aquellos que requieren un bluetooth de alto rendimiento es compatible con muchos dispositivos móviles no hay problema de conectividad está integrado con un bluetooth que tiene un máximo de alcance de 100 metros en cobertura abierta sin paredes admite hasta siete dispositivos está integrado de un chip anti interferencia de señal WLAN para la de 11b y 11g tiene un máximo de rendimiento hasta los 3 megabits por segundo 3 veces más rápido que los bluetooth 1.1 y 1.2 recuerden que esta es versión 2.0 vamos a ver lo que contiene el empaque sé que ahorita la tecnología bluetooth ya es un poquito rezagada comparación de los nuevos que son el wifi pero pues en este caso yo les presento esto porque yo tuve en detalle con una laptop y se me descompuso mi tarjeta de bluetooth así que me dijeron que en lo que pues podía conseguir una tarjeta nueva para integrarse pues que no me metieron en los problemas para desarmar la computadora simplemente con un usb bluetooth podía hacerlo tratando de sacrificar un puerto usb trae su disco de instalación y su guía nos ofrece un manual muy bonito vienen varios idiomas viene aquí declarado el idioma que quiere son demasiados aquí está español 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 trae dibujos especificando todo el proceso de instalación en windows trae un folleto con otras otros productos de la marca msi aquí hay otro de más alcance imagino que es la versión que continúa y pues seguido veremos nuestro tiene para la correa viene incluida tiene ahí las letras msi muy bonita la verdad la serigrafía está genial es como una memoria de las usb de las clásicas si está algo grande he tenido otras memorias mucho más compacta pero recuerden que ésta tiene ciertas cualidades yo se la instalé para comunicarme por medio de la laptop a un proyecto estaba utilizando arduino así que necesitaba conectarme por medio de la computadora al arduino por medio de bluetooth y como mi computadora como les mencioné estaba fallando su tarjeta que viene incluida yo la adapté esta y la verdad me funcionó de maravilla no tuve problemas más que lo que es la etapa de instalación ya que en la computadora pues trae por default su icono y sus driver y hay que pues no que se confunda la computadora pero hay que deshabilitar los anteriores driver para que estos queden como el del master y no tengan problema de compatibilidad es una buena elección sé que la mayoría de las computadoras ya traen integrado el bluetooth pero en algunos casos si no tienen integrado bluetooth y necesitan conectar un dispositivo con esta tecnología esta es una buena sugerencia estaré dando ejemplos y videos de como instalar esta memoria para que quede al 100 en una computadora y poder comunicar archivos, imágenes, videos, texto desde un teléfono móvil a la computadora les dejaré algunos links de información abajo en el video en la descripción para que puedan consultar más acerca de este USB bluetooth de la marca MSI y bueno amigos espero que les haya gustado esta pequeña presentación estaré dando más ejemplos acerca de estos grandes componentes electrónicos nos vemos hasta la próxima chao 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 chao